ahora estamos en un momento tecnológico en una era tecnológica y más ahora con este con esta pandemia con esta situación que se nos generó en donde tuvimos que adecuarnos a nuevas cosas ya no tan presenciales ya no más ya no tanto de personas con personas sino mucho manejo desde la parte tecnológica es demasiado importante porque ya nos puede ayudar a facilitar la vida a facilitar las cosas ha encantado de este curso todo el acompañamiento la calidad de los profesores en contra todo el aprendizaje que he tenido en este tiempo todas esas bases que nos han dado tanto técnicas como sociales para la búsqueda de empleo para salir adelante para conocer nuestras propias competencias este apoyo este acompañamiento esto es algo que en realidad a nosotros nos motiva nos inspira y pues tener los a ustedes de la mano para salir adelante y lograrlo yo creo que es algo que siempre vamos a tener presente y que vamos a con lo que vamos a ayudar a motivar a otras personas a también hacerlo entonces en realidad les agradecemos mucho les agradezco mucho por esta oportunidad gracias